ALEJANDRO ESCALANTE, CONDUCTOR DE TACO DE OJO PARA FOOD NETWORK Es una especie de apóstol de los tacos. Los tacos son el arte de comer con tortillas. Trae un romance durísimo entre los mexicanos y los tacos. Cuando sales del antro, sales de la parranda y sin reflexionar te diriges hacia la taquería. Los mexicanos tenemos el prejuicio del patrimonio de los tacos como algo nuestro, privado y exclusivo. Y eso ya pasó. Eso ya fue la época de cuando los tacos vivían en las pulquerías. Ahorita los tacos es un movimiento internacional. Existen tacos en todo el mundo. Y existen tacos que a nosotros los mexicanos nos parecen sacruzlejos. Tacos de coliflor asada, tacos de coles de Bruselas. El taco sí es la comida del futuro. Los tacos de insectos es el maná del futuro. Tenemos que acostumbrarnos a ser un poco mexicanos, a saber que aquí es un lugar de origen. Porque se trata de un tratillo, de una forma de comer que vas a extenderse por todo el mundo.